Hola muchachos, reciba un cordial saludo. Les habla José David Rondón, presidente de la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador. Y miren esta hermosa vista. Esta es la avenida Naciones Unidas en la ciudad de Quito, en honor por supuesto a este organismo internacional que agrupa aproximadamente unos 198 países. En esta oportunidad para desear el mayor de los éxitos, la mejor es energía, la mejor es vibra en la conformación de este nuevo medio nativo digital que se llama American News. Anótenlo, sigan sus redes sociales y está conformado por un calificado equipo de trabajo que son estudiantes del octavo semestre de comunicación social de mi ilustre Universidad de Romulo Gallego, que por supuesto me llena de profundo orgullo. Ellos trabajan bajo los postulados de la ética, de los principios, de los valores, del compromiso con los ciudadanos. Así que sigan sus redes sociales, American News, el mayor de los éxitos.